Bueno, yo lo he dejado muy claro y muy de manifiesto, el tema del querer aspirar ha sido un tema que no nace de ayer. Siempre lo mencioné, Mario Luis, con un tema de mucho gusto, de que sería un gran honor para alguien que ha hecho toda su vida en Aguascalientes el tener la oportunidad de ser presidente municipal, es algo que siempre me ha llamado la atención. Por el momento me concentraré en la nueva obligación, la nueva oportunidad que me dio la gente en Aguascalientes de trabajar por el Congreso y hacer una buena representación del Estado allá en la Cámara de Diputados y a la espera de conocer cómo se van poniendo los escenarios, dejando de manifiesto que por supuesto es un interés legítimo el participar en el proceso y esperando que en este mismo proceso haya más personas que se sumen, porque el término creo que la pluralidad y sobre todo la oferta es lo que va a garantizar para que el partido siga gobernando los próximos años en Aguascalientes. Bueno, yo creo que todos, de alguna u otra manera, quienes han manifestado o se visibilizan, creo que conocen perfectamente que el secreto de un proceso electoral es la unidad. Yo creo que el manifestarlo y el hacerlo público los deja en una posición en donde quien respira, aspira y la realidad es que creo que ahí tendremos que ser muy inteligentes en cuidar un proceso de unidad, un proceso de acompañamiento. Al final también las circunstancias no están para pelear entre nosotros, sino para que el que sea el mejor sea el que tome la batuta y sea el que se encamine. Por lo tanto, trabajar cada uno en lo que nos corresponde y como siempre lo hemos dicho, dar resultados y estar cercanos con la ciudadanía. Gracias.